Le doy la más cordial de la bienvenida, nos da gusto poder recibir como producción al señor Ministro de Trabajo, don Rolando Castro. Tenemos bastantes temas que platicar y bueno, también teníamos bastantes expectativas respecto a que estuviera con nosotros y con ustedes, mis amigos y paisanos que nos ven fuera y fuera, dentro y fuera de las fronteras patria. Señor Ministro, bienvenido. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación, altamente agradecido y bueno, a toda la audiencia, un saludo muy especial, tanto a nuestros compatriotas en el extranjero como a todo el pueblo salvagoraño. Canadá, para los que no saben, es de los países que tienen la democracia más pura, ¿verdad? Y en donde precisamente los derechos de todas las personas, tanto ciudadanos y extranjeros, se respeta, Ministro, de una manera muy, pero muy especial y grande para todo el que va allá a Canadá, Ministro. Hay tres formas de poder accesar a este programa. Uno es a través del call center 130 que tenemos en el Ministerio de Trabajo, que ahí cualquier persona puede hacer una llamada y decir, regístreme que yo estoy interesado en poder accesar al programa de migración laboral que está llevando trabajadores a Canadá. Esa es una. La otra es entrar a la plataforma nuestra, que se ha definido como mtps.gov.sb y ahí hay un espacio donde dice, hay una cajita donde dice programa de migración laboral. Ahí accesa y empieza a vaciar todos los datos. Ahí va paso uno, paso dos, paso tres y ahí le va pidiendo... Es muy admirable la plataforma. Ahí le va pidiendo todas las características que se necesitan. Y un tercero es poder llegar a cualquiera de las 14 sedes departamentales del país y de forma física y dejar su CV y además de eso decir que su aspiración es a través del programa de migración laboral. Estamos trabajando fuerte. Yo he duplicado la cantidad de personal en el equipo que tenemos del programa de migración laboral del Ministerio de Trabajo a fin de viabilizar esto y hacerlo más práctico, más rápido, más preciso, pero sobre todo más incluyente para que muchas personas puedan accesar a este viaje. Y el sueño nuestro, Josué, es minimizar la migración irregular. Te cuento que de todo Centroamérica somos el país, hoy por hoy, con una tasa menor de toda Centroamérica y de la región que migra de forma irregular a los Estados Unidos y a cualquier otra parte del mundo debido a que tenemos estas opciones y hoy la persona dice yo puedo viajar sin necesidad de poner en riesgo incluso mi vida. Así que, y el sueño nuestro, ojalá y lo logremos un día, es erradicar el 100% de la migración irregular porque no creemos que nuestra gente de repente le venden que hay un sueño y ese sueño al final se convierte en una pesadilla que termina con la vida de nuestros trabajadores. Sí, inicialmente nos proyectamos enviar un contingente por mes, pero debido a el trámite que se está haciendo ya en base a la demanda que están solicitando las empresas canadienses, se espera de que el próximo mes, Dios mediante, no sea un contingente que enviemos sino dos contingentes. Y estamos trabajando bastante fuerte. Por eso es que decía hace un momento que incluso duplicamos la planta instalada dentro del ministerio porque hay equipos de reclutadores, entrevistadores y al final el proceso de selección que se hace de personal. Cuando la empresa nos envía el perfil, nosotros enviamos una terna, enviamos tres personas por cada plaza y luego la empresa decide esta es la persona en base al perfil que ha solicitado. O sea que ustedes le dan tres posibilidades y la empresa decide me voy a quedar con esto. ¿Qué pasa con esas dos personas que en esa terna, ministro, no logran ser escogitados por la empresa? Sí, a nosotros nos piden 50 plazas y nos definen el perfil, nosotros enviamos 150 currículos en base al perfil que nos han enviado y al final la empresa toma la decisión. Si esta persona es seleccionada, dos no son seleccionados, estos dos quedan ya en el banco de datos que a la otra oferta que sale de cualquier otra empresa son los primeros que entran. O sea que una persona que no fue escogitada en un primer filtro no debe de perder la esperanza que probablemente en una segunda oportunidad pueda ser seleccionada. Lo reubicamos en otra oferta y en esa oferta a que a lo mejor reúne el perfil más idóneo en ese momento es seleccionado. El presidente es un hombre muy en avanzada. El presidente conoce el mercado nacional laboral y conoce los mercados internacionales. Y de repente las decisiones políticas que se toman en materia económica pueden tener un impacto positivo y pueden tener un impacto negativo. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos, en la pandemia, el presidente Biden tomó la decisión de pagar a través del seguro de desempleo a mucha gente. Claro, en Estados Unidos tienen la maquinita para hacer dólares, entonces sacan esos dólares y se los entregan a la gente. Como efecto y como resultado tuvo, que mucha gente dijo, renunció a sus trabajos, renunció a sus trabajos y ya no tenía necesidad de por qué salir a trabajar partiendo que tenía su ingreso estando en la casa. ¿Eso qué pasó? Que muchas empresas incluso en Estados Unidos en aquel momento no tenían ya mano de obra. Es más, sigue Estados Unidos con una situación que no tiene mano de obra. ¿Qué significa cuando tú no tienes mano de obra y cuando la empresa no encuentra trabajadores? Esta maquinaria productiva que es circular en términos económicos, tú desmotivas la economía de un país. Y por eso tenemos grandes dificultades con una desaceleración económica en los Estados Unidos y hoy por hoy incluso con quiebras de bancos, que eso es sumamente grave. Y ante la quiebra de bancos toman la decisión también en política económica de decir que suben las tasas de interés. Eso desmotiva todavía incluso más el tema de la movilidad circular económica. El presidente Nayib Bukele en El Salvador toma una decisión distinta. Nosotros acá, muchos gobiernos tomaron la decisión que el crecimiento o el ingreso lo hacían llegar a través de subir y crear nuevos impuestos. En El Salvador, desde la llegada del presidente Bukele no se ha creado un tercer solo impuesto, pero una cosa más, motiva la economía. ¿Cómo funciona esto? El presidente dice, bueno, libre arancel ahora todos los productos de innovación tecnológica. ¿Qué va a pasar? Que muchas empresas de desarrollo tecnológico en la región van a ingresar a El Salvador. Cuando tú ingresas una matriz productiva y te contratan mil, dos mil, tres mil, cinco mil trabajadores, al final tú le quitas el arancel y algunos impuestos a estas empresas, pero haces mover la economía. Porque de repente cuando hay dos mil, tres mil trabajadores que hoy por hoy no tienen empleo, no tienen el poder adquisitivo de la movilidad económica circular. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se contratan dos mil trabajadores se empieza a mover la economía. El presidente es un hombre muy visionario en eso y por eso es que hasta este momento, a pesar de que hemos tenido algunos bloqueos internacionales en materia económica, el país sigue estando en buenas condiciones. Pero vaya, mire, que sí, Carlos Sade dice que en efecto de la seguridad no se come, pero lo que no terminó de decir es que de la inseguridad ellos comían. O sea, la inseguridad en El Salvador era producto de un negocio articulado de poderes fácticos, de poderes económicos y que su mismo partido tenía esos poderes. Y hoy que nosotros llegamos verificamos que muchas empresas de seguridad son personas vinculadas a ARENA y vinculadas al FMLN. Si comían ellos de la inseguridad. Ahora, salvar vidas, porque a esta altura, a un año de implementación del régimen de excepción, haber salvado una gran cantidad de vidas para ellos no les interesa. Lo que les ha interesado siempre es la mercancía, lo que les ha interesado es el dinero, lo que les ha interesado son sus propios intereses, lo que les ha interesado es ser empresarios cada día más grandes y tener mayores rentabilidades. Pero, por eso repito que el enfoque que tiene el presidente es distinto. Ahora, hay ONGs que son literalmente financiadas por poderes fácticos internacionales incluso. Ayer en el evento yo decía, nos critican que nosotros violamos los derechos humanos porque capturamos pandilleros. Y luego digo, pero de repente hay países que nos critican que tienen un régimen migratorio que incluso se han visto niños, pero niños menores de edad en jaulas que son prisiones. hemos visto niños enfrentando juicios. O sea, un niño, una niña y esos países que tratan de forma migratoria, de la forma más denigrante y peyorativa a nuestra gente, nos critican de vulnerar derechos humanos, no tienen el más mínimo nivel de solvencia moral. no, yo sí creo que en un país donde tenemos seis millones de salvadoreños y donde tenemos 21 mil kilómetros cuadrados, tener 84 diputados es una locura, es una locura. La burocracia hay que simplificarla, José. La burocracia lo que ha servido es para eso, para entorpecer los procesos de eficacia y eficiencia de un pueblo. ¿Y para negocio, ministro, también? Esa asamblea ha sido bueno, tú por ser un periodista acucioso, lo sabes que antes siempre se hablaba del maletín negro en la asamblea legislativa y de repente me contaban que en la fracción discutían un tema, sacaban un acuerdo y ya cuando estaban sentados en el curul ya le llamaban y le decían que había cambiado la decisión porque el hombre del maletín había llegado. Eso es lo que se ha, la política en el país ha sido un negocio, un negocio lucrativo, para mucha gente. Yo sí creo, yo creo que el país tiene una gran oportunidad que por primera vez en la historia tiene un presidente valiente, un presidente que no anda con pañales tibios como dicen, miren, nunca, nunca se permitió que un gobierno de turno incluso enfrentara la corrupción desde adentro. El presidente Bukele dijo desde el primer día de su mandato el que quiera hacer dinero tiene todo el derecho vaya a convertirse en empresario para ver cómo gana dinero. Pero el que se viene para la función pública dijo, no viene a hacer dinero, viene a trabajar por el pueblo. Así que saben qué nos dijo, el que quiera hacer dinero desde ya que me ponga la renuncia porque el que no me ponga la renuncia y esté haciendo negocio, esté haciendo dinero, yo mismo me voy a encargar de meter los presos. Y hay una realidad, o sea, ya hay incluso alcaldes procesados del mismo partido. Entonces, eso nunca se había visto en la historia, lo que servía es que el poder era la tapadera de la corrupción. El presidente Bukele, yo lo conozco, yo tengo la oportunidad de no conocer solo al funcionario público, yo tengo la oportunidad de conocer a una persona, a un excelente amigo y conozco el corazón del presidente. El presidente tiene una preferencia totalmente focalizada para la gente más pobre y no le tiembla el pulso para tomar decisiones sea con la persona que sea. El presidente lo dijo desde el primer momento, el que quiera hacer negocio que se vaya al mundo empresarial y tiene todo el derecho de hacerlo, pero el que quiera servirle a este pueblo va a tener que esforzarse y sacrificarse. Y yo si lo veo, yo creo que Dios nos ha puesto en el camino esta transición y creo que tenemos a un presidente, bueno, un presidente que no le tiembla el pulso para decirle a alguien darle su planteamiento. Yo recuerdo que un momento un presidente dijo que nosotros éramos el patio trasero y el presidente salió rápido y dijo pues nosotros no somos patio trasero a nadie. en este país tú lo has de haber escuchado más de una vez por ser periodista es que decían mire, vamos a elegir a un fiscal pero luego decían pero le vamos a pedir permiso a la embajada para ver qué dice la embajada. Vamos a definir un magistrado pero le vamos a pedir permiso a que la embajada si lo avala o no lo avala. en este país había una embajada que prácticamente era quien definía absolutamente todo. Bueno, fue tan catastrófico en términos diplomáticos y políticos de una nación que una embajadora tenía a alguien incluso en el departamento de escuchas telefónicas de este país en la era de Douglas Meléndez y Douglas Meléndez prácticamente judicializaba los casos que esta persona le decía que judicializara. O sea, llegar hasta ese nivel que una persona esté en el departamento de escuchas telefónicas y que sea este ente el que defina los casos que judicializa y no judicializa una situación bien complicada nosotros no podemos permitir eso. Este país es un país humilde es un país de gente trabajadora pero su principal riqueza siempre debe ser la dignidad, Josué, por encima de todo y yo creo que el presidente Bukele ha generado un concepto de dignidad miren les dice incluso ayúdennos si pueden ayudarnos pero no den nada regalado no les estamos pidiendo nada pero déjenos ser como ustedes eso le dijo a la comunidad internacional en su momento el presidente déjenos ser como ustedes pero no vamos a hacer lo que ustedes dicen vamos a hacer lo que ustedes hicieron en sus países así que yo sí creo que hay un concepto de dignidad y un concepto de soberanía que nunca en la historia y que nunca en la vida de nuestro país yo recuerdo cuando estaba una una canciller de la república del partido arena no recuerdo exactamente su nombre pero pero vino tan feliz porque en los estados unidos el gobierno de ese momento le había dicho que era el salvador el patio trasero y luego resulta que ella viene y da una conferencia de prensa y se sentía orgullosa porque le habían dicho que el salvador el patio trasero entonces como nos trataban a nivel de geopolítica como nos trataban a nivel internacional y como mucha gente lo asimilaba con orgullo eso nosotros Josué podemos ser un país pequeño podemos ser un país empobrecido producto de que nos han utilizado de campo experimental pero nuestra gente tiene un concepto de dignidad acabamos de decir hace un momento que la mejor clase trabajadora del mundo es un salvadoreño una salvadoreña entonces nosotros tenemos una riqueza muy grande y la dignidad y el respeto debemos de exigirlo nosotros debemos de ser cuidadosos de no meternos en los asuntos políticos de los países pero lo menos que podemos pedir es reciprocidad en Ginebra porque usted logró lo impensable de que sacar al país de la lista negra ¿verdad? sí ¿cómo se ha avanzado? ¿cómo nos está viendo ahora la organización internacional de trabajo de su gestión? la ANEP siempre llega a demandar al gobierno la ANEP ya por principios porque la ANEP es un instrumento eminentemente político siempre llega y siempre va a pedir que a nosotros nos incluyan en las listas es más la ANEP ha llegado a pedir un momento dado que nos pongan en el nivel de los países de violaciones de derechos humanos más graves del mundo nos ha llegado a pedir que incluso nos suban a ese nivel la ANEP en esta gestión de Agustín Martínez y de la señora Leonor Selva lo hicieron el año pasado incluso lo hicieron el año pasado a pesar de que teníamos una comunicación bastante fluida lo hicieron eso lo hacen de forma permanente pero nosotros llegamos por capricho sí es una agenda eminentemente política nosotros ya llegamos a Ginebra entregamos nuestros informes y aparte de eso que sucedió algo muy importante en esta última visita que los trabajadores de El Salvador dejaron un documento en Ginebra y le dijeron a OIT lo que cuenta es lo que opina la clase trabajadora de El Salvador y la clase trabajadora de El Salvador está diciendo que se respetan los derechos hoy por hoy más que nunca en toda la historia ministro le agradezco mucho verdaderamente como producción estamos honrados y muy contentos de que haya decidido venir a hablar con nuestros hermanos salvadoreños a través del programa las cosas como son plataformas digitales hoy ya conoce ¿verdad? hoy esperemos que podamos tenerlo más seguido al contrario altamente agradecido José y yo creo que también es merecido estar en este programa porque tú eres inicialmente un emprendedor en las comunicaciones pero últimamente uno de los periodistas más acuciosos y con una enorme credibilidad que te lo ha ganado a puro pulso entonces yo sí creo que es necesario visitar estos programas y voy a estar viniendo cada vez que se me invite con el mayor de los gustos voy a estar con toda la disposición de venir a compartir contigo y con tu gente ministro muchas gracias bendiciones gracias a todos y cada uno de ustedes gracias a todos